Muchas gracias, doctora Diana. En primer lugar, un saludo muy especial y muy cariñoso para todos los que nos acompañan. Doctora Claudio Album, ministra de Relaciones Exteriores, nuestra canciller, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial al presidente del Consejo de Estado, al doctor Álvaro Nomen, que lo he visto por aquí ya también conectado virtualmente, a los señores magistrados del Consejo de Estado de la Corte Constitucional, al doctor Manuel José Pérez, presidente de la Corte Constitucional, y un saludo de verdad muy particular con toda nuestra gratitud a María Cristina Fox, quien es la directora del programa de Estado de Derecho de la Fundación Porrada de Nauwer, sin cuyo concurso no se hubiera podido realizar este evento, al doctor Diego García Sallán, relator especial de Naciones Unidas sobre la dependencia de magistrados y abogados, ex canciller, el ministro de Justicia del Perú, al doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Silvia Serrano, quien nos aportará sus luces en esta materia, en fin, a todos aquellos que constituyen esa masa crítica tan importante que nos va a permitir no solo poder interpretar esta sentencia, sino cumplirla y acatarla, que yo creo que es lo más importante. Lo primero que yo tengo que decir es que se trata de una conversación en los mejores términos, precisamente, tratando de interpretar lo que dijo la Corte en esa decisión reciente, una interpretación que tiene que darse a la luz de la vigencia y de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, y yo creo que eso es indiscutible, arrancar de nuestra Constitución, de la ley, de los pronunciamientos de nuestro Consejo de Estado, de nuestra Corte Constitucional, de todo el universo tan amplio de lo que es el derecho convencional, incluyendo, por supuesto, la Convención Interamericana contra la Constitución de Caracas del 96, la Convención de Naciones Unidas, que es una convención global contra la corrupción, y otros instrumentos internacionales que hacen parte del derecho convencional. Eso ha sido fundamental, no solo porque casi hubo una coincidencia entre el fallo de la Corte Interamericana y un pronunciamiento muy importante, el Consejo de Estado de uno de los peores actos de corrupción que tuviera que sufrir Colombia, como fue el carrusel de la Constitución de Bogotá, donde ya el Consejo de Estado siguió aportando las luces y creo que son elementos de juicio fundamentales para entender qué es lo que tenemos que hacer. Un elemento que no es conceptual, sino es práctico, que es esencial además, que ha sido resultado de la evolución de nuestro Estado, de la doctrina, y por supuesto de una conceptualización de lo que implica la corrupción, es como hoy por hoy en América Latina, la corrupción es uno de los motores, más claros en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo hemos repetido muchas veces, particularmente en escenarios como el nuestro, donde la pobreza y la desigualdad son tan rampantes, la máquina de la corrupción le hace mucho daño a los derechos económicos y sociales de los latinoamericanos y de los colombianos. Y por eso el establecimiento de esa relación de causalidad entre la violación de los derechos humanos y los hechos de corrupción es importantísimo para entender además el alcance de instrumentos convencionales, digamos recientes, como son la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Al fin y al cabo se trata de defender en el marco del sistema interamericano. Yo quiero destacar aquí sobre todo lo que ha sido nuestra relación tan estrecha con el sistema interamericano, desde el día cero de esta administración, no solo con la Comisión, sino con la propia Corte. Hemos estado de alguna manera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, obsesionados con el cumplimiento del derecho convencional, que esa sea la premisa mayor de todo este análisis, de todo lo que se va a debatir aquí durante este evento. Porque al fin y al cabo se trata de poner en marcha todas las herramientas que respetando los derechos y las garantías nos permitan a nosotros impedir esos escenarios de corrupción y, por supuesto, sancionarlos cuando nos toque. Ese ha sido también el esfuerzo que hemos hecho conjuntamente con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Yo quiero agradecerle muy particularmente al doctor Camilo Gómez lo que ha sido una alianza que ha sido permanente, además con el propósito de reaccionar a los pronunciamientos, con el propósito de crear estos espacios que al fin y al cabo parten de otra base que es esencial, que yo la quiero llevar acá para la reflexión de todos ustedes, y es el papel que juega el derecho disciplinario en Colombia, no solo como disciplina autónoma, sino como una gran conquista de nuestro derecho público y obviamente un instrumento esencial en la lucha contra la corrupción, lo cual no se puede desconocer porque está precisamente dentro de los márgenes de apreciación nacional, que es uno de los criterios esenciales en el marco del sistema interamericano. Entonces, esa interpretación armónica con nuestra Constitución, nuestra Constitución que en el año 91 yo lo digo porque fui testigo directo de cómo se independizó la Procuraduría General de la Nación del Poder Ejecutivo cuando se rompió el vínculo de jerarquía que existía entre la designación del Procurador General y el Presidente de la República, y digamos algún tipo de dependencia de carácter funcional, el Constituyente del 91 fue clarísimo en ese sentido. Y eso marca que la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público en Colombia no es simplemente una agencia de carácter administrativo como puede ser cualquier otra del Poder Ejecutivo, una consideración que es importante. Por eso nuestro Estatuto Central, que es el Decreto 262 del año 2000, sigue siendo ese marco normativo tan importante y que de acuerdo con la interpretación de lo que determinó la Corte Interamericana, pues hasta tanto no se produzcan unos ajustes normativos, tienen que seguir vigentes esas normas, respetando por supuesto esas garantías, reclamo que ya nos habían hecho de nosotros el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y que veníamos cumpliendo y que estamos dispuestos además a abrir esa posibilidad, no solo en el campo normativo estrictamente, desde el punto de vista legislativo, y aquí debo mencionar además la importancia que tiene la presencia en este foro del doctor Miguel Ángel Pinto, el presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, quien la semana entrante avanzará también en la clarificación de estos temas en un evento en el que estaremos presentes. Y eso es clave porque al fin y al cabo esa definición de carácter legislativo, no constitucional, eso es muy importante decirlo porque está en el fallo de la Corte Interamericana, nos va a permitir seguir fortaleciendo el derecho disciplinario, seguir fortaleciendo las garantías de los disciplinados, seguir sobre todo en la dirección de lo que representan un conjunto de herramientas de lucha contra la corrupción a las cuales no podemos renunciar en este momento. Simplemente porque lo demás es la impunidad. Nosotros dentro de las alternativas que tenemos, y yo quiero dejarlas sobre la mesa, seguramente vamos a solicitar a la propia Corte líneas en términos de la interpretación de esta sentencia. Yo lo he dicho con toda claridad y lo digo con todo el respeto, una interpretación literal y exegética de esta decisión supondría, por ejemplo, algo que es impensable dentro del derecho público colombiano y dentro del mandato constituyente que se dio en el año 91 y sería de alguna manera poner en entredicho, lo cual es imposible, la competencia, la pérdida de investidura que en este momento está radicada en una corporación judicial, la máxima jurisdicción contencioso administrativa que es el Consejo de Estado. Si nosotros nos atenemos a esa interpretación literal de que solo un juez penal podría hacerlo, pues simplemente estaremos generando unos escenarios de impunidad, de quiebre institucional que yo estoy seguro que no fue el objetivo, nunca ha sido el objetivo del sistema interamericano. Luego, ese punto de la fortaleza del derecho disciplinario, fortaleza que viene de la mano de otorgar todas las garantías que hemos estado dispuestos a hacerlo, me parece un tema esencial. Y lo digo sencillamente por lo que además han dicho, repito, nuestros tribunales, ya aquí doctores tienen la Santa Madre Iglesia, como se dice coloquialmente, y ya nos van a contar precisamente cuál es el contenido, cuál es el alcance de esas sentencias, particularmente la última del Consejo de Estado, en ese caso terrible de corrupción en el Distrito de Bogotá. Y allí se dijo, por ejemplo, que las competencias de la Procuraduría, del Ministerio Público estarán intactas, permanecerán incólogos hasta que se produzcan los cambios de carácter normativo. Eso es muy importante porque tampoco podemos abrir paso a la interpretación de que esto tiene efectos de carácter retroactivo y que entonces volvamos al año 91 a ver qué es lo que se ha hecho en esta materia. Yo creo que aquí hay que ser absolutamente consistentes, aquí hay que respetar la institucionalidad nacional. Yo estoy seguro que ese fue el objetivo del aporte. Aquí no se trata de manera alguna de una sentencia que rompe con esa institucionalidad, porque dentro de esa institucionalidad están precisamente los temas de las interpretaciones de la propia Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, que han constituido, creo yo, un oportuno y adecuado control de convencionalidad, que está precisamente también en la Constitución y que hace nuestra Constitución absolutamente compatible, como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana, con el derecho convencional. De manera que esas reformas de carácter legislativo que esperamos presentar al Congreso de la República en el corto plazo y que van a ser el resultado precisamente de las recomendaciones, sugerencias, reflexiones que ustedes nos van a hacer el día de hoy, me parecen clavas porque apuntan de manera clara en todo ese paquete de garantías para los disciplinarios, en todo ese proceso de fortalecimiento de las instancias disciplinarias, respetando todas las normas procesales que hacen parte del sistema interamericano desde los años 60, pero que tienen que ser complementadas, insistimos, con lo que ha venido sucediendo recientemente y es el reconocimiento, por ejemplo, que hace el artículo 6 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la necesidad de respetar la institucionalidad en los temas de corrupción. Por eso expedimos la circular 5 de la Procuraduría, que lo único que busca es dar pasos hacia adelante en el camino de acatar la decisión de la Corte Interamericana. Eso yo quiero destacarlo porque no podemos llamarnos a engaños, me parece esencial que allí el elemento que es crucial es que para actos y hechos de corrupción la Procuraduría tiene que seguir investigando, tiene que seguir actuando y siempre que se trate de este tipo de actos o que estén configuradas conductas tipificadas como delitos, oígase bien, pues evidentemente las sanciones de destitución podrían operar bajo un esquema total de garantías hasta que no se modifiquen las normas, porque una vez modificadas hasta que se modifiquen las normas, porque una vez modificadas las normas estamos de frente a otro escenario. Yo quiero finalmente destacar lo que representa en ese sentido 190 años de esta institución, esto no nació ayer, yo lo digo con todo el respeto por las otras entidades de control y por la propia Fiscalía, la Fiscalía nació en la Constitución de 1991, me tocó ser el ponente de la Fiscalía General de la Rezona y en el marco de la Constituyente. La Contraloría cumple 100 años a raíz de la misión que me dio. Esta es una institución de 190 años, referente moral, de comportamiento ético, de supervigilancia, de la conducta de los funcionarios públicos, y yo estoy seguro que nunca fue la intención de la Corte Interamericana poner en entredicho lo que representa no solo la memoria institucional de esta entidad, sino lo que representa para Colombia en términos de la defensa del Estado de Derecho. Creo que no se trata de manera alguna una derogatoria, por ejemplo, de todo el esquema de faltas disciplinares gravísimas que se pueden presentar y que en muchos casos no son delitos, eso hay que decirlo con toda claridad, porque un intento de esa naturaleza rompería el propio derecho convencional, en el cual hemos trabajado muchísimo, y eso yo lo reitero, con el sistema y con la Corte, en términos de capacitaciones, en términos de publicaciones, y lo seguiremos haciendo, porque me parece que lo que hay que hacer aquí es darle cabal cumplimiento al ordenado por la Corte, respetando, por supuesto, las especificidades y lo que viene de aquí en adelante. Luego, simplemente concluyo agradeciéndoles a todos, me parece que el compromiso de aquí en adelante es crear una legislación capaz de proteger precisamente derechos y garantías de los investigados para seguir fortaleciendo nuestro derecho disciplinario, que es un orgullo, repito, del derecho público en Colombia. En segundo lugar, en un trabajo que hemos coordinado con la Contraloría y con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y trabajaremos conjuntamente también con el doctor Miguel Ángel Pinto y todos los senadores de la Comisión Primera del Senado, la idea es realizar esos ajustes normativos dentro del plazo razonable de un año que nos puso la Corte Interamericana. Repito, siempre cumpliendo esos dos objetivos, por una parte haciendo respetar las garantías, pero por el otro no debilitando nuestras fortalezas en la lucha contra la corrupción. Dentro de un proyecto de ley que estamos presentando al Congreso de la República con el gobierno, estamos incorporando además, que yo quiero dejarlo como víctima reflexión, el concepto de víctimas de corrupción. Quiero agradecerle al doctor Manuel José Cepeda y con la Fundación Cortex, el Instituto de Ciencia Política, nos ha ayudado a ilucidar todo este escenario de los temas de la indemnización por actos de corrupción, lo cual es un paso hacia adelante, de nuevo, en la consolidación de un sistema institucional como el colombiano, que es claro y contundente en esa materia. Luego, yo les agradezco muchísimo, insisto en repetir nuestro agradecimiento a la Fundación Conrad de Anáhuac y espero que esto sea un ejercicio absolutamente constructivo que nos dé líneas hacia adelante para poder orar en acatamiento, por un lado, de la decisión de la Corte Interamericana, pero por otro lado, en el respeto absoluto de nuestra delegación nacional y del principio de su ciudadano. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada.